Hola, soy Manuel Quiroga, bienvenido a tu canal. En esta oportunidad les hablaré de otro tema muy interesante. Una forma adecuada de resolver multiplicaciones de números naturales con dos cifras en el multiplicador. Lo explicaré con los siguientes ejercicios. Multiplique 543 por 28. Se organizan el multiplicando y el multiplicador en forma vertical y se inicia el proceso de solución. 8 por 3 es igual a 24. Escribimos el 4 debajo de las unidades y llevamos dos decenas. Multiplicamos 8 por 4 que es igual a 32, más dos decenas que llevamos que es igual a 34. Escribimos el 4 debajo de las decenas y llevamos tres centenas. Ahora multiplicamos 8 por 5 es 40, más 3 es 43. Como ya no hay más cifras para multiplicar, escribimos el 43 aquí completo. Ahora continuamos multiplicando por las decenas. Por lo tanto, su resultado se empieza a escribir aquí debajo de las decenas. Tenemos entonces 2 por 3 que es igual a 6, lo escribimos aquí debajo de las decenas. Ahora multiplicamos 2 por 4 que es igual a 8, lo escribimos aquí debajo de las centenas. 2 por 5 que es igual a 10, como ya no hay más cifras para multiplicar, escribimos el 10 aquí completo. Ahora pasamos a sumar los productos parciales. Entonces en su suma tenemos aquí 4, acá tenemos 4 más 6 que es igual a 10, escribimos el 0 aquí debajo de las decenas, llevamos una centena. Una que llevamos más 3 que es igual a 4, más 8 que es igual a 12, escribimos el 2 aquí y llevamos una unidad de 1000. 4 más 1 que es igual a 5, 4 más 1 que es igual a 5 y 1 que es 1. Y este es el producto de nuestra multiplicación. Se explica un segundo ejercicio. Multiplique 746 por 45. Se organizan el multiplicando y el multiplicador en forma vertical. Y se inicia el proceso de solución. 6 por 5 que es igual a 30, escribimos el 0 debajo de las unidades y llevamos 3 decenas. 5 por 4 que es igual a 20, más 3 que llevamos que es igual a 23. Escribimos el 3 debajo de las decenas y llevamos dos centenas. 7 por 5, 35, más 2, 37. Como ya no hay más cifras para multiplicar, escribimos el 37 aquí completo. Se continúa multiplicando por las decenas. Como vamos a multiplicar por las decenas, su resultado se empieza a escribir aquí debajo de las decenas. Entonces tenemos 6 por 4 que es igual a 24. Escribimos el 4 debajo de las decenas y llevamos dos centenas. Ahora multiplicamos 4 por 4, 16, más 2 que llevamos que es igual a 18. Escribimos el 8 aquí debajo de las centenas y llevamos una unidad de 1000. 7 por 4 que es igual a 28. 28 más 1 que llevamos que es igual a 29. Como ya no hay más cifras para multiplicar, escribimos el 29 aquí completo. Ahora pasamos a sumar los productos parciales. Entonces tenemos aquí que 0 es 0, 4 más 3 que es igual a 7. 7 más 8 que es igual a 15. Escribimos el 5, llevamos 1, 3 más 1 es igual a 4, más 9 es igual a 13. Escribimos el 3 y llevamos 1, 2 más 1 que llevamos es igual a 3. Y este es el producto de nuestra multiplicación.